Hola mi gente, muy buenas para todos. Quiero darles un saludo muy especial a toda mi gente, con todo cariño y les quiero agradecer por todo el apoyo. Y si no se han suscrito, no olviden de hacerlo, para que así las personas nuevas reciban todas mis notificaciones semanal que les estaré subiendo sin falta. A mis amiguitas y a mis amiguitos, gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo y como recuerden, no dejen de apoyarme en todos mis videos. Hoy les quiero enseñar un producto que yo utilizo mucho para el cuidado de las manos, ya que me provee muchos beneficios. Y pues no sé si en los países de ustedes habrá esta marca y este producto, pero yo sé que sí, porque pues es un producto que ya lleva muchos años y que en verdad es muy bueno y brinda propiedades muy buenas. En este caso les voy a hablar de este producto que se llama Body Spa Natural Care y está hecho de leche y avena. El nombre de este producto se llama Jambal, en realidad yo no lo vendo, pero sí me gusta mucho comprar algunos productos, porque pues como les digo, cada compañía, cada persona tiene su invento y tienes como se dice sus conocimientos para hacer un producto. Y este producto me parece maravilloso. Ahora, quiero decirles que este producto es muy bueno para las manos, ya que está hecho a base de avena, está hecho a base de leche en polvo. Los ingredientes que contiene son ácido salicílico y ayuda a aclarar la piel. Ustedes saben que el ácido salicílico, cuando viene mezclado en los productos, ayuda mucho a blanquear la piel, ayuda mucho a regenerar la piel y a otros beneficios que pues en el momento la piel requiere. Este producto lo que hace es que nos ayuda a remover la primera capa de la piel, removiendo esas células muertas que a veces, como les digo, las manos también, aunque pues no lo crean. Si uno no se cuida las manos, por aquí tengo un lunarcito, si uno no se cuida las manos, tienden a resecarse mucho, tienden a mancharse o igual tienden a arrugarse a una temprana edad. Como verán, pues mis manos no son perfectas, como siempre lo digo, no son perfectas como mi cutis, pero hago el esfuerzo de que se mantenga de una forma mejor saludable y así pues este no quiero alargar el proceso de mancha, ni envejecimiento, ni arrugas prematuras. Bueno, entonces vamos a continuar con el video para decirles como yo utilizo este producto y así decirles como me deja la piel de suave, ya que la deja muy hidratada y además de eso, pues los gránulos de avena nos ayuda a regenerar la parte cutánea de la piel, porque pues es un esfoliante, como le digo, bien, bien, bien concentrado y ustedes saben que la leche, ustedes saben que el ácido salicídico y que la avena son tres ingredientes muy beneficiosos para la piel en todo el cuerpo, o sea, para la cara, para las manos en general. Bueno, entonces así que lo pueden usar todas las pieles y ya regreso con ustedes para continuar. Bueno, mi gente, como les sigo diciendo, aquí tengo un bol con agua, bueno, yo les doy una idea, aquí tengo la avena, que les enseñé, lo que yo hago es que me voy a echar un poquito aquí, ustedes ven como se convierte, son puras pepitas y en verdad son un poco como se dice, un poco ásperas, pero eso es lo que ayuda, como se dice, a remover las células muertas y lo que ayuda, como se dice, a regenerar la piel para que se vea más bonita y así pues las manchas se vayan desvaneciendo, se vayan desapareciendo o no regresen o no vuelvan o no se formen. Ya, entonces lo que yo hago es que he hecho un poquito aquí, lo que hago yo es que lo disuelvo para que se suavice un poco, ya, entonces empiezo el trabajo. Yo lo que empiezo a hacer es así, ya, una vez, déjenme correr el bolsito, ¿cómo es el? El agüita aquí, una vez así, ustedes pueden darse masajes suavemente en los dedos para que el producto pueda hacer su función, su trabajo y si les quiero decir que este producto es muy bueno porque tiene ácido salicílico, que el ácido salicílico ayuda a las manchas, a las pecas y ayuda como se dice a dar una exfoliación bien profunda en la piel. Por eso es que las personas que tienen problemas de acné usan mucho el ácido salicílico y que en un video les voy a hablar sobre eso porque pues el ácido salicílico cuando viene ya en productos ya procesados es un ácido salicílico muy suave y que en realidad no va a causar alergia, no va a causar quemazón, no va a causar efectos fuertes porque ya viene como se dice procesado con otros ingredientes y lo hace mas suave pero si usan el ácido salicílico solo, solo, concentrado, tienen que tener mucho cuidado porque les puede quemar la piel, se las puede irritar, les puede causar efectos secundarios y que como les digo es un ácido muy fuerte, que entre mas alto sea su nivel, mas fuerte es su trabajo pero eso ya lo tienen que hacer personas especialistas que sepan manipular este ingrediente bueno, una vez ya, ustedes van a ver lo bueno que es este esfoliador yo realmente lo uso como se dice antes de acostarme porque pues ya al acostarse uno, uno tiene que echarse sus cremitas y pues ya la piel uno la tiene que preparar para el otro día entonces así como se cuidan el cutis, igualito tienen que cuidarse las manos y darles el mismo cariño y los mismos cuidados como un bebe porque por eso muchas veces las manos, este, les salen manchas y es por eso mismo porque no se les da los cuidados que requiere o que necesita ahora, yo tengo unos arañazos aquí, unos arañitos esto es por la gatita que yo tengo como ustedes verán, tengo una gatita, tengo tres gatitas y esas gatitas se las pasan jugando conmigo, me aruñan pero pues yo me las disfruto y, o sea, las quiero mucho pero en realidad como ustedes verán, mis manos no tienen manchas no tengo así como problemas que en realidad pues me torturen o me hagan sentir acomplejada, ve miren como queda el agua una vez eso, lo que paso a hacer es secarme con la toallita ya entonces una vez que miren como quedan las manos ya les voy a mostrar si ve como quedan las manos quedan bien blanquitas quedan limpiecitas este le queda la mano suavecita la verdad es que me encanta mucho este producto vale la pena es un poquito caro yo sé que los productos de Jambal son un poquito altos de precio pero hay productos que igual pues valen la pena invertirles porque pues nos va a dar las propiedades y los beneficios que necesitamos y en verdad pues a mí me gusta mucho nomás miren como me han quedado las manos y miren las uñas como van creciendo ahí van ustedes viendo también que las tengo así sin esmalte porque pues ya me aplique el producto de las uñas y eso es todo otra cosa que yo hago después de eso este es un esfoliador pero es con aceite ay huele tan rico si lo huele a usted ay es delicioso este está hecho a base de pineapple y de mango no sé si ya lo mostré en otros videos es para esfoliarse el cuerpo pero yo lo uso también para esfoliarme las manos en este caso yo lo que hago es que me aplico un poquitico como para darle nutrición a la piel para hidratarla más porque como verán ya me la esfolie con el con el de aveno ve con el de yambal entonces este me ayuda como se dice a que la piel quede un poquito hidratada porque una vez que uno se esfolia la piel ustedes saben que la piel queda un poquito sensible queda un poquito como se dice con falta de hidratación o falta de algún emoliente que la regenere ya una vez esto yo me lo dejo me lo paso por aquí un poquitico así pongamos esto por aquí y ya me lo hago suavecito ya no me lo hago tan fuerte porque como le digo esto también es un esfoliador pero yo no lo hago tan fuerte porque ya la piel ya la esfolie entonces ahorita lo que yo quiero es como se dice suavizarlo un poquitico más para que quede mejor estos son los cuidados que yo me hago para las manos por las noches y así mismo este pues mantenerlas bien cuidaditas así que ya regreso con ustedes para seguirles diciendo que es lo próximo que me voy a hacer ya regreso bueno aquí mismo tengo otra vez el agua pero ya bote la otra entonces lo que voy a hacer es enjuagarme traten de hacerlo con agua fría procuren no usar agua caliente porque el agua caliente lo que hace es que ablanda la uña natural y hace que se parta y pues yo como les digo con el agua caliente no tengo nada que ver no me gusta mucho para todo y yo siempre uso el agua fría para lavar los platos para bañarme para el pelo para la cara para todo ya una vez ya esto si ven ya déjenme remover el bol de agua mire aquí tengo las manos me voy a secar con esta servilleta para terminar esto ahora me seco con la toalla y eso es todo miren me han quedado las manos muy suavecitas si ustedes pueden ver no se si alcanzan a ver me han quedado las manos blanquitas ahí les compruebo yo me han quedado las manos muy hidratadas suavecitas y eso es todo ya entonces una vez que me hago esto lo último que yo hago ya para acostarme acuérdense esta crema de avena que yo ya les hablé en otro video no sé si lo recuerdan pero esta crema ayuda a regenerar y es un humedante y tiene estrato de caracol aparte de eso también ayuda a blanquear y deja la piel muy suave y fuera de eso no deja que la piel le salgan manchas y las previene contra las pecas y contra las arrugas ya entonces una vez esto me doy mis masajitos traten de dárselos en los dedos así con cariño mientras ustedes están en la cama ya esto se lo echan de último o cualquier crema que ustedes tengan porque pues a veces no pueden obtener los productos que yo tengo pero si ustedes pueden obtener los productos que yo tengo o sea les es fácil y tienen la oportunidad háganlo que de verdad les va a brindar esos beneficios que a mi me brindan si no pues entonces pueden optar por usar otros productos que sean similares a lo que yo uso pero lo importante es que se cuiden las manos lo importante es que le den cariño lo importante es que la traten como sucudes ya así mi gente que hoy no me dejé de ver la de ustedes hoy así me quedan las manos miren quedaron limpiecitas y este es uno de mas de los videitos para el cuidado de las manos que yo me hago así mi gente que pues me despido de ustedes recuerden de que les tengo muchos mas videos muchas mas ideas muchos mas secretitos y les quiero compartir todo lo que de verdad yo uso y yo hago bueno mi gente linda les mando un beso a toda mi gente a todas mis amiguitas las quiero las quiero y que Dios me lo bendiga y nos vemos para el próximo video muchas gracias a todos bye 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 bye